Ese templito de arriba, aquí en Oyantaytambo Oyantaytambo, ahí está la plaza de Oyantaytambo Vamos a subir aquí arriba No se está acabando Estos caminitos Vamos a subir, vamos a subir Seguimos el Pond de la Majora Estos caminitos Estos caminos Estos caminos Los caminos Estos caminos Estos caminos ¡Vamos! ¡Vamos!